Abra su Biblia en Romanos capítulo 12 versículos del 1 en adelante y hemos titulado la meditación de esta tarde como ser buena onda, dígalo conmigo como ser buena onda, a ver vamos a hacer un ejercicio puede usted sentarse, no lo voy a molestar más, puede usted sentarse, vamos a hacer el ejercicio pero quiero que me colabore, pónganse de pie los que son celosos, el que no es celoso es dundo amén, es que hay que cuidarlo de uno, amén, gracias pues, pónganse de pie los que guardan resentimiento gracias hermana, me encanta su honestidad, excelente, pónganse de pie los vengativos amén, gracias, gracias, amén, excelente, el que no se ha parado al infierno va porque está engañado ¿verdad? pero nosotros los cristianos hemos caído en un letargo de decir lo que somos y decimos lo siguiente, ¿se acuerda que decía el Corita? por la buena soy buena y por las malas ¿qué decía? mire que se lo pueden ¿verdad? o lo decimos con autoridad a mí si me querés ver la cara, ¿si o no? les quiero recordar que lo que estamos sentados acá y hemos creído en Cristo, ya no somos resentidos, ya no somos vengativos, ya no somos mala leche hoy somos hijos de Dios y la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 que habla de la vida y de los deberes cristianos dice lo siguiente, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, versículo 2 nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta oremos al Señor, Padre queremos aprender a ser mejores personas y por eso estamos aquí, no estamos para entretenernos no estamos para motivarnos estamos para aprender de tu palabra y aprender a ser buena onda con todos ayúdanos en el día de hoy a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia dice, Amén amigo y hermano, la Biblia dice, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza repítelo conmigo, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza uno de los deberes cristianos más importantes es la renovación la renovación a mí me encantan las personas que se están renovando constantemente las hermanas aparecen el miércoles con las cejas para arriba y el domingo con las cejas para abajo y los viernes de oración, recta, porque no sienten nada se están renovando hay personas que se pintan el cabello de diferentes formas diferentes temporadas, diferentes colores se están renovando hay personas que lo hacen en su casa hay personas que lo hacen con su wardrobe, con su ropa se están renovando ningún cristiano puede permanecer igual porque tenemos la tarea el deber de transformarnos con la ayuda de la palabra de Dios con el empuje e intercesión del Espíritu Santo y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo por eso que el Señor no exige mucho les dijo a sus discípulos síganme ¿qué les dijo Jesús? síganme estamos en una reunión de trabajo, de amistad desde las 8 de la mañana hasta bien tarde un día de estos y en esa mesa estaban sentados diferentes actores de diferentes lugares, etapas y edades pero uno de ellos era extremadamente religioso y contendía, y contendía, y contendía y decía, y ponía entonces, pero es que ustedes hacen esto pero es que ustedes hacen lo otro y le digo, mire, nosotros no hacemos nada el Espíritu Santo hace en nosotros si se lo va a regalar él, déselo de corazón ahorita le explico porque hay algo muy cierto en lo que acabo de decir separado de mí, dice el Señor entonces no crea que yo voy a cambiar yo voy a asumir, yo voy a lograr no, esa persona que no ha matado su ego no ha nacido de nuevo la palabra es clara y yo no quiero ser peyorativo para con nadie pero realmente amigo, hermano no somos nada literal, no somos nada hay personas que tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que nos convertimos en personas inalcanzables en nuestra imaginación porque ante los ojos de Dios no somos nada la palabra nos va a hablar otro ratito aquí en Romano que dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de uno mismo que el que realmente es ¿cuántos alemanes hay en la casa del Señor? nadie va solo huillos hemos venido ay, pero hay personas que creen que por el tinte y por los ojos parecen alemanes no tengo un concepto más alto para hacer buena onda comencemos no se crea lo que no es, hermano no se crea lo que no es ay, que bueno lo que tenés por gracia de Dios, hermano mira que linda tu casa por gracia de Dios mira y esa mujer la que tenés por desgracia de la vida vamos a la palabra no se crea más de lo que ay, yo soy aquí, yo soy allá y la autopromoción eso no cabe es la autonegación en Cristo quiero contarle que Romanos es un escrito que debemos de leerlo siempre y es el más largo de las cartas o epístolas paulinas que va a generar en usted cosas maravillosas lo primero que va a generar la lectura de Romanos en su vida es la seguridad de su salvación dígalo conmigo la seguridad de mi salvación porque explica que no es por usted que no fue usted quien pagó que no son sus buenas obras porque hay personas que dicen yo soy bueno, yo soy bueno yo dono siempre al hospital Bloom yo dono a no se donde yo dono a las causas de caridad yo siempre ayudo a la gente dice la Biblia que tus mejores obras ante los ojos de Dios o comparado a las obras de Dios son como trapos de inmundicia y el término trapos de inmundicia hay que aclararlo en dos formas el primero era el trapo que estaba en la fuente del pueblo cuando la gente llegaba cansada a bañarse y a lavarse los pies y las manos trapo de inmundicia se le llama en la tradición bíblica a lo que se utilizaba en la época cuando la mujer tenía la costumbre de cada mes se le llamaba trapo de inmundicia tus mejores obras según la Biblia ante Dios son como un trapo de inmundicia entonces aquel que tiene un concepto demasiado alto de sí mismo lo primero que está cosechando para él mismo es infelicidad aunque usted cree que se ve bien aunque usted cree que maltratar gente humillar gente golpear gente que se yo exacerbar gente usted se siente poderoso no, no, no es el modelo de Cristo y lo repetimos cuantas veces estamos reunidos porque ya no vivimos nosotros más Cristo vive en nosotros leer romanos le va a dar una seguridad que usted no tiene nada que probar dicen que el elefante no anda diciendo que es grande el elefante solo camina no tenga que andar diciendo sus títulos no, no, no lo diga deje que la gente se lo pregunte por eso Jesús de una manera tan linda y tan hermosa con mucha confianza le dice a la gente señor como sabremos quienes están a favor tuyo y a favor nuestro y los detiene y le dice por sus frutos los conoceréis hay gente que entra y no tiene que presentarse hermano no, no, no se le nota la educación se le nota el porte el talante no se nota no tiene que andar diciendo aquí vengo con cosas extrambóticas o cosas demasiado flashy o flamboyantes no la palabra nos va a enseñar en romanos cuando usted lo quiera leer son 16 capítulos la pístola más larga imagínese usted una carta de 16 páginas hay personas que se recuerden todavía de los telegramas en el Salvador levánteme la mano si usted mandó un telegrama alguna vez amén excelente yo no me recuerdo poco pero uno llamaba a un lugar que se llamaba Antel no me recuerdo que número se marcaba que número se marcaba no me recuerdo que número se marcaba quiero poner un telegrama y no se podía poner mucho amor vuelve a casa quien firma tu cuchipapi eran cositas claras chiquitas este señor escribió 16 páginas si lo quiere ver 16 capítulos 16 capítulos y lo primero que me está enseñando es que en Cristo yo puedo estar seguro de mi salvación porque es por gracia y no por obras con un propósito para que nadie así es vas a creer yo he dedicado mi vida a predicar y siempre me he fajado por el señor y andado haciendo cosas buenas y yo gano almas y ayudo a los pobres me levanto a las viudas digo ayudo a las viudas y adopto a los huérfanos y yo soy bueno como vas a creer que el señor no me va a ayudar y hay un hombre que acaba de llegar al seguro social con un impacto de una moto que está todo quebrado que está a punto de morir y en ese momento acepta a Cristo y dice y el porque es salvo porque es por gracia no por obras que va a haber jerarquía en el cielo la Biblia lo habla y lo describe perfectamente bien obras de horasco de hermedera obras de oro si, si las hay pero la entrada la entrada por gracia de Dios ha sido pagada por el Cordero de Dios que es Cristo que celebramos su resurrección el domingo pasado cuando usted lee Romanos gloria al Señor va a entender la seguridad de su salvación a ver cuántos van a ir a dormir a casa el día de hoy todo no sé aquí hoy sí cuántos van a ir a casa vea que usted no está dudando si tiene casa porque sabe que tiene casa es más yo le pregunto ahorita dónde dejó las pantumplas de la Pikachu a dónde las dejó usted las dejó en ese lugar y ahí las va a encontrar porque es su casa señora decía mi papá yo recuerdo que hacíamos memoria a las locuras que predicaba y decía que había una bata ya no se ocupan esas cosas una bata un sobre todo no sé cómo llamarle qué más se le puede decir una bata un poncho resulta de poncho y en el río lo cuelga de poncho la señora pero bueno el poncho y estoy seguro que usted sabe dónde lo dejó en el salvador para los que están fuera nosotros usamos shorts no no shorts shorts y no andan los choremos amén y la camiseta yo estoy seguro que usted sabe dónde están y esta noche tiene su rutina deja los zapatos a un lado deja la cartera en el otro lado deja la ropa por otro lado deja los dientes por otro lado deja por otro lado deja todo por todos lados y llega aquella liebre apañado pero todo ya sabe vale le hago una pregunta ¿es usted salvo? usted tiene que estar seguro de que está seguro de que está seguro que usted tiene un lugar en la presencia del Señor entonces me pregunto cuando yo leo Romanos que voy a aprender mi seguridad hombre no voy a ay que fulano dice que yo soy a mí me tiene sin cuidado si ya tiene boca porque Dios tuvo misericordia de él yo no dependo de lo que usted diga depende de lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios ha hecho en mí no se manifiesta por mis palabras se manifiesta por mis obras tenga cuidado porque tu fe sin obras es muerta no es que yo ande diciendo lo que soy es que se nota lo que soy leer la carta a los romanos que es la epístola más larga de este hombre que fue escrita con una intención de afectar positivamente a los judíos que estaban en Roma probablemente escritos de Corintios en el año 57 después de Cristo se estaban peleando los ortodoxos con los no ortodoxos y vino un hombre que era el que mandaba en aquella época en el año 47 y dijo se me van toditos los judíos para afuera cinco años le prohibió ahí escribe este hombre y le está diciendo mire señores deberían de comprender lo beneficioso de activar la fe dígalo conmigo lo beneficioso de activar la fe le digo a uno de mis hijos mira vamos al centro comercial no dijo uno le digo al otro vamos al centro comercial ay papá mira que no se que mira vamos al centro comercial y dice el tercero me vas a ir a comprar ropa él está seguro que hay y que si vamos a ir no viene con las manos vacías y porque lo dijo porque tiene fe en un papá que no es su papá vamos a la palabra del señor entiendo que él tiene fe confianza fides entonces leer romanos entender la seguridad de mi salvación hombre me beneficia con confianza lo voy a decir un poco fuera de contexto y dice y todo lo que pidieras al padre en mi nombre que dice la biblia y porque no pide el que no pide pues no recibe el que no toca pues no se le abre leer esta carta le va a transformar como persona y va a aprender a ser buena onda con todos a través de la transformación de la seguridad que usted tiene en Cristo que las cosas viejas pasaron y a partir del momento de su nuevo nacimiento dice la palabra todas son hechas nuevas todas oportunidades todo es hecho nuevo en el momento que yo creo en Cristo y lo nombro mi señor y salvador mi fe cambia porque ya no estoy confiando en mis cosas estamos con el mantenimiento de los aires es difícil hacer un computador así tableta así asunto es un dolor de cabeza hermano pero bueno es parte del sistema y ahorita Jorge me dice pastor fíjese que estamos el técnico ya vino en la mañana y trató y mira la época más caliente pero bueno hay que hacerlo y antes de que saliera mi oficina le dije ore y se volteó Jorge y me dice tiene razón si hay alguien aquí esta noche que ya topó con un problema le tengo una noticia si usted ora Dios va a orar ore estamos llevando un caso de una señorita que estaba haciendo sus horas sociales en uno de los hospitales del interior del país médico graduada muchacha de bien de la iglesia no de esta pero si de la organización y un médico la comenzó a acosar y acosar y acosar y acosar y acosar y acosar y la cipota no se dio y como no se dio no le dan horas le ponen los poderes turnos la maltratan todas me dice pastor que podemos hacer y le digo mira contra estos animales no vas a poder pelear porque esos cargos no se ni como se los dan lo que si se como decía mi padre es que no ha nacido un incircunciso que pueda detener a un hijo de Dios que camina derecho orá orá y deja que la cosa pase no te preocupes en un santiamén han puesto a ese médico encargado del zoológico algo va a ser Dios o acaso no creen en el Dios que usted sirve se lo digo sin soberbia pero con confianza yo sé en quien he creído hermano no van a haber momentos que te van a sonar la cara duro pero vamos a leer que dice no tome la venganza en sus manos y nos recita la palabra el apóstol escribiendo a los que estaban peleando mía es la venganza dice el señor usted sea buena onda con todos lo primero que debo de hacer si realmente me quiero llevar bien con todos es recordar que con Dios todo es posible o sea que esa persona que le roba la paz puede cambiar o sea que esa persona que le ha estado sustrayendo de sus cuentas puede cambiar o sea que esa persona que le hace la vida imposible puede cambiar vaya conmigo proverbios capítulo 17 versículo 14 nos están dando una advertencia que dice el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede no comience usted el pleito hermano yo un buen amigo que hablamos la semana antepasada le digo todo va a estar bien tengo fe que todo va a estar bien y yo sé que no tenía yo más palabras que decir pero tengo una fe yo tengo fe en eso yo sé yo sé que sí que no puede ser y los dos buscando palabras de assurance de seguridad mira ay que pasó no se preocupe todo va a estar bien porque Dios no pone cargas en nosotros sin darnos la capacidad de sobrellevarlas claro en tu plan era del punto A al punto B ese es el plan del hombre línea recta en el plan de Dios hay un montón de etapas para que podamos madurar y volver porque ya confiamos la primera vez para salvación alguien dice amén pero cuando viene la crisis vuelvo a confiar en él que es el mismo Dios de mi salvación ponga Dios en medio de su problema hermano en segundo lugar si quieres ser buena onda con toda la gente hable claro diga conmigo hable claro no me ande engañando gente ahí andan en problemas un montón de nosotros porque andamos prometiendo cosas que no tenemos ya a la muchachita o al muchacho o al joven o a la señora que usted anda frecuentando le ando ofreciendo cosas que no tiene anda dedicando canciones amor te voy a comprar un panechuco para almorzar porque ni para eso le alcanza amigo es bien lindo cuando lo aman por lo que usted es y no por lo que usted tiene el que entendió entendió son dos cosas completamente diferentes hay gente que anda buscando beca hay gente que anda buscando esposo hay gente que siente orgulloso de tener una buena esposa o andar un buen modelo de mujer al lado usted decida lo que usted quiera pero usted quiere tener buenas relaciones hable claro hermano hable claro sobre su producto se acuerda que antes se subían al bus ahora se suben para saltar antes vendían productos muy buenas tardes esta pomada que le traigo es una pomada maravillosa dos aplicaciones y le quita los callos tres aplicaciones le quita la caspa cuatro aplicaciones le quita el marido y todavía le hace hablar inglés y la gente me da dos me da dos como cuando daban chilín en los buses no sea mentiroso hermano usted vende un limpiador o algo sea honesto mire y esto sirve para hacer gárgara si usted puede trapear el piso y puede hacer gárgaras con él mentira por eso se lleva bien o mal con todo el mundo porque no habla con la verdad cuando una persona le pregunta si pero de frente que pretende usted conmigo ya comienza mire si ese muchacho tardó tres segundos en contestar no le crea pues mire yo había pensado pues que pues lo que la vida nos de el tiempo dirá pero hoy por hoy revolquémonos ¿me entiende lo que le estoy diciendo? hable claro hermano no fíjese que no tengo ningún interés gracias por la oferta hoy no vamos a querer pero no se puede llevar bien con la gente si sigue mintiendo y ahora me voy a poner un poco más religioso porque Satanás es el padre de toda mentira y aquel que miente representa constantemente a Satanás ¿cuántos talleres han cerrado por mentir? mire fulano ¿y qué pasó? y el repuesto me viene de Guatemala ah viene de Guatemala pero lleva dos años si es que ha habido un problema en la echadura ¿y cuál es el problema en la echadura? que el repuesto no ha venido hermano dígale me gasté el dinero pero aquí está su carro ¿verdad? si es que no lo ha vendido por piezas vaya conmigo a la Biblia Hebreos capítulo 12 yo creo que el Señor está hablando aquí ¿verdad? yo creo que hay importadores de carros Hebreos capítulo 12 versículo 14 ¿cómo ser buena onda con todos? crea y tenga confianza en Dios número dos hable claro dice la palabra seguid la paz con todos y la santidad sin la cual ¿qué dice la palabra? nadie verá al Señor la palabra santidad no le tenga miedo ser santo es ser apartado para entonces usted no puede ser del montón no le estoy diciendo que sea diferente que piense diferente mire hermano Dios lo va a transformar en lo que Él quiera transformarlo pero si usted quiere tener buenas relaciones interpersonales hable siempre con la verdad la pregunta es sencilla sí o no eso yo lo he aprendido de los americanos usted llega a pedir una visa usted no llega a contar historias ¿a dónde va a viajar? a Kansas super ¿cuánto tiempo se va a quedar? tres semanas super ¿tiene familiares usted en Estados Unidos? ahí está ya perdió su visa sí dígale todos son mojados vamos a la palabra no le mientan no le mientan ese Señor no se la va a perdonar y no te la perdona el hombre ¿crees que te la va a perdonar Dios? ¿cómo te sentís mi amor? ¿bien? acá Cabela anda prendida pero no le mienta mira mi amor sí estoy molesta por esto y esto y lo demás en tercer lugar si quiere llevarse bien con todos por favor diga siempre la verdad diga siempre la verdad una pregunta le hicieron al hombre vamos a retroceder en el huerto del Edén y le dijeron Adán ¿dónde estás tú? solo tenía que decir aquí aquí eso no es todo aquí no Adán ¿dónde estás tú? es que la mujer que tú me diste ella tomó es que no te estoy preguntando si él lo sabe todo hey vamos a tener buenísimas amistades si comenzamos a practicar estos principios de Romanos porque Romanos tiene una división bien interesante y los capítulos desde el 5 14 hasta el 16 27 hablan de la conducta cristiana y vale la pena que lo leamos porque si lo leemos y no tenemos esa conducta que no somos cristianos y por ende vamos a sufrir y vamos a estar solos en muchas áreas pero si somos creyentes y hemos nacido de nuevo podemos llevarnos bien con todos en primer lugar porque para Dios todo es posible en segundo lugar porque voy a hablar claro en tercer lugar porque voy a decir siempre la verdad la palabra del Señor en Juan capítulo 13 versículo 34 que dice un mandamiento nuevo os doy diga conmigo un mandamiento nuevo significa que no lo conocía no se preocupe antes no decía la verdad hoy procure voy a decir la palabra procure siempre decir la verdad yo les he contado que mi pastor el doctor Rodríguez tiene esa cualidad o característica que muchas veces dice uy que pesado ese señor no pero es que él dice la verdad ya les he contado mil veces la ilustración que le vamos a casa se prepara una cena vamos a comer lo queremos despedir él iba a dar a su casa y cuando se sienta pues lo más fácil para una casa es una comida china ¿cuántos entienden la comida china que nunca fue hecha en China ni sabe a chino ni se parece al chino pero aquí en el sabor se llama comida china cualquier cosa con salsa chino y no le llevamos los platos y le servimos y le ponemos la mesa y mi pastor simplemente dice mira chueco yo eso no como pero pastor si es todo lo que hay entonces coma chucho yo eso no como dijo y por qué no es que lleva cebolla ¿me entiende? pero dijo la verdad le he contado la otra vez que le gustaron unas botas y yo le fui a comprar su par de botas y le puse las botas en el dormitorio donde estaba hospedado para que él se llevara las botas se fue de viaje llegó al dormitorio y las botas estaban ahí y le llamé a mi pastor que pena mire dejó la botas no, no me gustaron me dijo cree que no es digno de crucificarlo al lado de ¿cómo se llamaban los dos? oigan estos siguen todavía con Dima y esta ¿saben? pero es mejor hablar con la verdad ¿sabe por qué tenemos una buena amistad con él? porque él siempre dice la verdad pruebe con sus hijos y va a ver pruebe con sus hijos anda coloreando las cosas para no decirlas para ocultarlas amigo y hermano está complicando lo más sencillo llevarse bien con todos podemos decir también que para poder ser chévere para poder ser amigo para poder ser buena onda debo de ser honesto en todo dígalo conmigo debo de ser honesto en todo no vamos a hablar de maneras de ser hablemos de vueltos y de dinero sea honesto hermano sea honesto yo en la casa no tengo una queja mi papá era súper estricto en ese tema a mi papá no se le movía nada hermano ese hombre dejaba la billetera siempre en el mismo lugar pero no me pregunte por qué yo tenía pánico a pasar por la zona porque cualquier de Falco Junior Junior no yo no toca a nadie que nosotros hayamos tocado un centavo ese señor jamás con mi mamá era diferente mi mamá decía hijo vaya a la tienda y la primer pregunta de todo hijo a una mamá varón no sé si las niñas son iguales mamá me puedo quedar con el vuelto no lo devolvíamos ¿me entiende lo que es honestidad? ya deje de robar papel higiénico donde trabaja hermano ahí va la cartera toda pupuzuda ¿y qué lleva usted? ay no es que no me comí el almuerzo ¿cómo que papel se harta la mujer? así ¿me entiende? rinzo llevan en la bolsa hasta botecito para gel ¿me entiende lo que es ser honesto? ¿está hablando el señor o no? llevémonos bien hombre seamos honestos hombre seamos chéveres seamos buena onda eso no se puede solo ahí es donde vamos a aterrizar puedo decirle también que necesitamos ser empáticos empáticos a mí me cuesta debo reconocer es algo que aprendo a diario a ver usted ya lo logró gloria a Dios usted puede meterse ese ñango de carne de 80 pesos súper bien no hay problema pero si hay alguien en la mesa que no puede hacerlo si no lo va a invitar ¿sí? entonces empático diga mira ¿sabes qué? pidamos lo que tú querrás esa es empatía es la manera más fácil de entenderlo porque la Biblia nos habla a todos y nos dice todo me lícito pero no todo me conviene todo me lícito pero no todo me edifica voy a ir un poquito más allá dice la palabra si yo soy tropezadero por estas personas el Señor se va a ir conmigo de frente se empático hay temas que no se pueden tocar el otro día le preguntaba a una persona que si era prudente o no y me mandó un chiste que me mató de la risa resulta ser que el tipo está en un velorio y no que se tropieza y cuando iba para abajo ay por poquito y me mato yo también el que entendió entendió el que no espasmado hermano pero bien por poquito y me mato yo por el amor de Dios hermano si estaba en un velorio ¿me entiende lo que es ser empático? hay ciertos temas que usted sabe que a su vecino no se le pueden tocar porque tiene problemas en esa área esos temas no se tocan cuando están en la mesa que dice la palabra del Señor si me quiere acompañar en el Salmo 133 uno cuando usted no quiera ser empático solo léalo conmigo mirad cuan bueno y delicioso es habitar los humanos juntos ¿en qué? no, no ¿en qué? en armonía ¿y por qué no tenemos armonía? porque no somos empáticos porque no somos honestos porque no hablamos con la verdad porque no hablamos claro y porque no ponemos nuestra confianza en Dios pero hay un paso más todavía sea amable los gringos son especialistas en decir las cosas en clave yo no lo entiendo pero ya me lo han hecho yo llegaba a un trabajo no daba el ancho no conocía el trabajo no era jardinero no sabía de ventas en almacenes yo no sabía no sabía de gasolinero y de todo me tocó hacerle y la frase del americano promedio back then en aquella época era we are going to have to let you go vamos a tener que dejarte ir y usted en su corazón decía pero yo aquí me gusta yo no me quisiera ir no, no, no oiga esta la segunda frase estaba aplicando para trabajar en Toys R Us una venta de juguetes no se me olvida Christian yo sé que se acuerdan de él me había dado una referencia y llego a aplicar y yo llené la página como un científico todo lo que le estoy diciendo va a pasar en su currículum y la persona que está a cargo del departamento de recursos humanos que probablemente un psicólogo una psicóloga sabe leerlo un sociólogo rápido y cuando aplico me dicen ya yo con la plaza feliz de aquí va a trabajar usted está sobre calificado para esta plaza sobre calificado para vender juguetes y le digo yo al gerente de la tienda no, no importa es que quizás sus pretensiones salariales nosotros no las podemos cubrir no importa muérdame pégueme pero no me dejen me entiende lo que le digo hey sea amable hermano nada cuesta hombre sentados en esta reunión llegó un médico de 51 años tiene un hijo de 11 una bonita familia y en esos lugares donde ellos comen hay gente toda sofisticada pero me llamó la atención y yo soy el clavado yo soy indio yo soy clavado a mi la educación me la enseñaron a puro palo pero me la enseñaron y cuando íbamos caminando el grupo de señores a chavo ruco de arriba de 45 años iba caminando una criatura y el médico formal buenos días le dijo la persona no lo volteó pero ni a ver el médico no aguantó y dijo en este lugar hay mucho dinero pero poca educación ya que nada cuesta saludar se lo voy a decir de otra forma probablemente la persona a la cual usted iba a saludar en ese momento iba por asaltarle y por el saludo amable que usted tenía no le hizo nada salud hermano sea amable vea lo que dice la palabra del señor en proverbios capítulo 19 versículo 11 libro de la sabiduría dice la cordura del hombre detiene su furor y su honra que dice es pasar por alto sea amable yo le puedo contar mil historias de los insultos que nos dan en la calle como también de los aplausos le conté esa vez creo que la más histórica la más dramática la más traumática que llegamos a un semáforo donde están los hermanos que limpian los vidrios y los otros venden jocotes o venden frutas y cuando llego al lugar el hermano que vende las frutas me dice pastor Dios le bendiga yo soy producto de retorno y mira estoy agradecido el tío meme y larry la gente que los atiende muchas gracias y él andaba bolsas de fruta me dice pastor cual quiere y le digo yo hermano cigarros no andan le dije yo pero solo preguntan no le digo no cual quiere pastor no le digo no te la voy a aceptar no sabe que me dijo aquí están y me regaló las tres bolsas de fruta esas bolsas las venden a dólar a dólar más o menos no sé si la inflación ha cambiado a bitcoin y cuando recibo las bolsas paso una camionetona de esas que los maestros tienen pero las deben todas y baja la ventana me dice hasta en el semáforo le robas me dice estúpido vamos a la palabra del señor hasta en el semáforo le robas me dijo el animal y nunca le ha pasado a usted que va caminando bien sencillo y le pitan la vieja aquí la llevo le digo yo vení traela nunca le ha pasado hey tranquilo si los animales no entienden de educación se lo digo de otra forma deje que los muertos entierren a sus muertos hermano pero que no le robe la paz porque porque usted es una nueva criatura porque usted tiene una esperanza viva podemos ir aterrizando diciendo que para poder ser buena gente nice con la gente no solo tengo que ser amable empático honesto decir siempre la verdad hablar claro confiar en Dios sino ser humilde hermano ser humilde yo no sé que tanto presume si es fello es que hay gente creída o sea alzada ser humilde hermano yo puse de ejemplo a un hombre que es millonario por no decir multimillonario salvadoreño empresario salvadoreño no le alcanzan los dedos para contar todos los almacenes que tiene no le alcanzan es una persona tan humilde hermano nunca la gran joya que anda es una pita una pita anda Dios el pantalón sencillo claro no sé ni que marcas el pantalón no tengo la menor idea pero una humildad dice la Biblia que la humildad antecede la honra usted que trabaja en ventas bájele y se va a dar cuenta bájele ya no llegue mañana tranquilo ya la gente que lo conoce sería este que le pasa quizá lo jugó la mica porque la gente siempre inventa algo amigo y hermano la humildad dice la palabra en romanos capítulo 12 versículo 18 que es el texto clave de esta noche y dice la palabra si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres estad en paz con todos los hombres y como se logra con humildad la semana pasada estamos tomándonos un café con la familia el día domingo en la tarde después de hacer las visitas o de hospitales o de bartolinas o de la prédica y logramos reunir a todos los hipotes y a todas sus novias y en lo que estamos ahí noté que el hijo menor mío tomó el teléfono y se separó del grupo y yo que raro uno está tan de abuso donde andan estos que son vagos que raro este al rato veo que regresa y no lo veo un poco inquieto le digo mira hijo que paso no mi papá me dijo es que un amigo mío tiene un problema dos cosas me encantó número uno que su amigo lo buscó a él significa que este bicho resuelve son observaciones verdad que bueno que te llamó y como le podemos ayudar hombre me dijo es que había un carro atravesado en la salida en la salida de una colonia de las que tienen portón en Tefinucci y el bicho comenzó el cipote perdón porque el bicho en otro lugar se malqué comenzó a pitar y a pitar y a pitar y a pitar el amigo de mi hijo y como el hombre no se apartó el hermano mire como son de chambrosos calladitos ni el calor sienten ahorita y yo voy sintiendo el sudor que me va bajando en la espalda así cuando el cipote comenzó a pitar y a pitar que se bajara el hermano de él baja la ventana y le grita hijo de tantas no se quiera y bajan las ventanas y eran policías al regresar nuevos huéspedes en Secot porque tienen cara criminal los dos bichos por más que me juren yo siempre les reviso si no andan manchados y el bicho retrocede el auto a la colonia creyendo que iba a huir y lo esperaron hasta que salió dame tu identificación dame tu licencia cuál es la gritazón que tenés qué es el relajo que tenés va todo ese desmoder el que entendió entendió a ver si se lo hubiera evitado con un poquito de humildad va usted llegó molesto a su casa y por eso no contestó a su mujer pero usted le está dando cuerda y le van a comenzar a sacar todo salúdela y duermase no pasa nada buenas noches mi amor te amo aquí no ha pasado nada si puede persíndela ay hermano lo que hoy predicamos no lo aprendimos porque lo leímos lo aprendimos porque ya nos ha tocado dice la palabra que el que se levanta Dios lo va a humillar el que se humilla Dios lo va a respaldar firmemente puedo decirle que debemos aprender a no ser vengativos y eso es para Dios se lo damos de corazón a no ser vengativos no sea vengativo no pague mal por mal hermano no pague mal por mal a nosotros nos pasa mucho porque esta es una iglesia y Dios me ha dado la confirmación del sermón que iba a predicar el día de hoy de una manera bien rara porque esto lo preparo con antelación y tenía tres opciones y ese señor hablame decime yo soy tu pueblo yo soy un mediante nada más un mensajero decime señor y me habla un amigo mío pastor le llamo amigo sarcásticamente durísimo 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 no me voy a entretener en contar la historia durísimo ha sido grosero cuando yo más lo necesité que mi tata se muere salió volado de aquí durísimo gente con la cual yo contaba fueron los primeros que me dieron la espalda durísimo y me dijo necesito un favor mi sermón mi sermón ya le van a hablar a la licenciada si yo tengo la licenciada que necesitas que te lleve el caso la tengo porque la tengo tiene una maestría en esto tiene esto y no te preocupes por lo gasto que lo vamos a cubrir nosotros sabe que va a pasar vamos a ser amigos no yo no dije eso pero vamos a probar que el nombre de Dios en nosotros si es de mayor bendición que andar buscando la venganza gloria al señor si es para él hey señora le tengo una noticia usted que me dice si pastor pero es que usted nunca se lo han hecho es que usted no lo ha dejado con tres hijos es que usted no lo ha dejado con esto es que usted no lo dejaron solo dígame que le falta lo que le falta es reconocer que Cristo siempre estuvo con usted en algún momento usted dijo no señor yo voy a fracasar de ninguna manera has crecido en carácter has crecido en porte has crecido en testimonio has crecido en madurez y hasta aquí te puedo decir que te ayudo el señor entonces amigos y hermanos para hacer buena onda con todos solo pongamos en práctica los principios bíblicos pero no sé cuáles ese es su deber romanos una epístola maravillosa escrita de estos señores que estaban peleando entre ortodoxos y no años 57 después de Cristo crisis ministerial del apóstol Pablo le dice señores la conducta cristiana es importante es por eso que leo el texto del día de hoy cuando dice en 1218 si es posible en cuanto se dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está que dice la Biblia mía es la venganza y yo pagaré dice el señor versículo 20 y aquí no vamos que dice la palabra así que coma si tu enemigo tuviera hambre que dice dale de comer y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto asco de fuego a montonas sobre tu cabeza hablaba con un conocido esta semana y le digo esa relación que acaba de terminar no tiene que terminar así vuelva a llamarle no es me diciendo yo no voy a volver con ella no, no importa pero no puede terminar así sea amable y si le está costando a la otra persona entender y digerir el capítulo siéntese hasta que hasta que le pase platique esboce todo lo que tiene en corazón tranquilo cuando ha logrado apagar ese fuego usted está lista para otra relación pero si mi corazón está es que yo lo voy a hacer porque tengo que probarle al mundo no le pruebe nada a nadie deje que Dios tome control de su vida y a partir de hoy seamos buena onda los unos con los otros el que tiene es por el que oiga vamos a orar al Señor gloria a Cristo padre y buen Dios te amamos gracias por la asistencia de mis hermanos a tu casa mi deber es llevar un mensaje y el mensaje de hoy ha sido de como tener una vida cristiana una conducta cristiana para llevarnos mejor con todos ayúdanos en aquellos flancos en aquellas áreas que no hemos podido tener Señor victoria ayúdanos en el carácter en la manera de pensar en el deseo de venganza en el orgullo en la soberbia en la arrogancia ayúdanos a entender que cuando nos humillamos tú nos exaltas padre es de hacer notar que nada de esto es posible sin tu ayuda por eso tu palabra dice separado de mí nada podéis hacer amigos y hermanos si usted está acá por primera vez o nunca ha invitado a Jesús a ser el Señor y Salvador de su vida porque no da hoy el primer paso lo demás va a venir por añadidura créame lo que le di pero reconozca a Jesús en su vida invítele a su corazón ore conmigo diciendo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera puede estar por siempre en tu presencia en Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador en la iglesia con gozo dice un fortísimo amén denle aplausos al Señor y a los invitados póngase de pie amén